Bienvenidos a la cuarta clase de este curso de robótica con arduino de manera básica en el cual el día de hoy nos vamos a adentrar hacia las entradas digitales vamos a ver cómo es el comportamiento de una señal digital cuando va a proporcionar un valor determinado hacia arduino es decir esta señal estos estados que tenemos acá se los va a enviar hacia arduino entonces una entrada digital básicamente es aquella que nos puede permitir enviar valores como les mencionaba hace un momento del ambiente hacia el sistema para posteriormente ser procesadas los valores que envían son de la misma forma 2 los cuales son el 0 y el 1 al igual que una salida digital los pines digitales de arduino por ejemplo en este caso todos estos pines digitales del 0 al 13 vienen por defecto configurados como una entrada digital por lo tanto no es necesario que ustedes tengan que inicializarlo que como un pin de entrada pero como estamos ingresando desde 0 estamos trabajando de manera básica entonces vamos a aprender a inicializarlo cosa de que cuando ya tengan mayor experiencia puedan obviar esta línea de código para poder utilizar estas señales de manera digital para generar una entrada se utiliza la siguiente sintaxis pin mod el pin específico y en este caso se escribe input ya no se escribe o por ejemplo o put era para salidas ahora utilizamos input para entradas y de la misma forma cualquier línea de código siempre acompañada de su punto y coma nosotros habíamos aprendido en las primeras clases que la corriente que te bota a través de una señal digital de salida es de 40 miliamperios como máximo y por estándar es de 20 miliamperios ahora qué pasa aquí que la corriente empleada básicamente cuando trabajamos con una entrada digital es mínima básicamente equivale a unos 100 mega ohms lo que se podría decir que sería como 0.001 miliamperios no entonces eso le hace útil a estos pines para trabajar como entrada ya que pueden percibir no sólo la información que se lee a través de un sensor sino los estados que pueda generar un led o en este caso si digamos quieren trabajar con otro tipo de componentes igual poder percibir cuánto es la corriente de consumo que está teniendo este componente como tal no si la corriente de consumo es relativamente baja entonces por qué se realiza el uso de una resistencia la resistencia nos permite a nosotros eliminar el ruido eléctrico del entorno es decir que gracias a que nosotros ingresamos una resistencia cuando se genera una entrada digital lo que nos permite hacer es obtener lecturas mucho más claras y mucho más precisas no con valores mucho más claros en sí como tal un pin generado como entrada te va a poder votar estos dos valores 0 o 1 1 cuando vaya a detectar en este caso supongamos algún sensor un valor específico y 0 cuando el sensor no actúe no esa sería básicamente el comportamiento que podría tener una entrada digital y para eso ahora vamos a entrar a hablar un poco más sobre los datos un dato básicamente es la representación simbólica de un atributo o variable cualitativa o cuantitativa se encarga de describir hechos empíricos sucesos o entidades en nuestro caso este dato nos va a permitir poder generar diferentes tipos de instrucciones en base al valor no y los datos como tal que utiliza arduino son los siguientes se clasifican en enteros un dato entero básicamente son los números que puede ser el 0 el 1 el 2 y menos 1 en el caso de double son datos de tipo decimal por ejemplo podría ser el 1.5 0.8 y de la misma forma los datos flotantes los flotantes igual trabajan con la misma estructura que un double luego tenemos el dato long el dato long a diferencia del int te permite almacenar números mucho más grandes por ejemplo un valor entero te puede almacenar hasta 32.657 si no me equivoco enseguida lo vamos a ver pero en cambio un long puede almacenar números mucho más grandes luego tenemos este otro dato que se llama char el dato de tipo char te permite almacenar caracteres en este caso por ejemplo cada una de estas letras es un carácter se lo conoce a cada una de estas letras como un carácter dentro de la programación y ese tipo de letras se puede almacenar dentro de un dato de tipo char luego tenemos a bull el que sería una variable booleana las variables booleanas sólo te permiten almacenar dos tipos de valores los cuales son true y false true que significa verdad y false que significa falsa luego tenemos al byte el byte lo que se encarga de hacer es generar valores de un solo estado y luego tenemos igual al siguiente dato que sería un string el dato de tipo string me sirve para poder trabajar con cadenas es decir ya con palabras pero una palabra en sí como pueden ver acá en la imagen básicamente es un conjunto de caracteres no ese es un string y en cuanto a los tipos de datos cuando ya hablamos de esto sí o sí tenemos que ver el tamaño de dichos datos para poder determinar cuál va a ser el más preciso en el momento que vayamos a utilizar me conviene utilizar más una variable de tipo entero o me conviene trabajar más con una variable de tipo long entonces recuerden que arduino sólo tiene 32 kb de memoria y tenemos que ver la mejor forma de optimizar toda esa memoria con la que cuenta para hacerlo mucho más preciso nuestros programas en este caso una variable booleana tiene como tamaño un byte lo cual el rango de trabajo es de estos dos estados 0 o 1 que sería true o false una variable de tipo byte o carácter sin signos significa esto iguales de un byte y en este caso tanto el byte como el carácter puede almacenar datos desde 0 hasta 255 valores el siguiente que es sólo carácter iguales de un byte y te puede permitir almacenar valores desde menos 128 hasta 127 por ejemplo a qué se refiere con esos valores si digamos yo quiero almacenar el número 10.000 o bueno 1000 en este caso una variable de tipo carácter no va a poder almacenar 1000 porque su rango máximo es de 127 o si pongo menos 1000 tampoco va a poder porque el mínimo que va a almacenar es de 128 en el caso del carácter sin signo tampoco va a almacenar este menos 1000 porque al hablar de carácter sin signo significa que sólo va del 0 en adelante no trabaja con negativos ahora el siguiente valor que tenemos acá es el del entero una variable entera en tamaño ocupa 2 bytes y esos valores oscilan desde el 32 menos 32.768 hasta el 32.767 si digamos acá lo mismo yo quisiera almacenar el 40.000 si yo quiero almacenar 40.000 no me va a permitir almacenarlo a través de una variable de tipo entera ¿por qué? porque no está dentro de ese rango en este caso tendríamos que utilizar para ello una variable de tipo log porque esta ya me va a permitir almacenarlo o una variable entera sin signo que fíjense acá ya puede agarrar números hasta 65.535 que igual te ocupa 2 bytes posteriormente tenemos al siguiente tipo de valor que sería el long el cual también ocupa 2 bytes al igual que una variable entera pero te almacena números mucho más grandes en este caso una variable de tipo long te puede almacenar desde 214.748.364 hasta su equivalente en enteros positivos hasta lo vamos a resumir sería hasta 2.147.000 aproximadamente de valores hacia esos rangos hay que ir verificando en base a los números que vayan a trabajar luego tenemos el long sin signo que a diferencia de este otro es que ya no va desde el 0 si no va desde el 0 en adelante pero va a llegar hasta los 4.294.000.000 entonces dependiendo al tamaño como ya pueden ir viendo dependiendo al tamaño que tenga y la capacidad de bytes va a almacenar un número mayor o menor y luego tenemos aquí float y double que nos permite almacenar decimales en este caso por ejemplo digamos yo quiero almacenar el 12.5 digamos no sé entonces esta variable de tipo flotante o double cualquiera de las dos me puede almacenar este tipo de datos y este dato como tal ocupa 4 bytes y de la misma forma miren va desde menos 3.40 hasta 3.4 todos los valores que va a poder tomarnos como tal y luego tenemos a la variable de tipo string las variables de tipo string o perdón los datos de tipo string te ocupan un byte más x ¿qué significa x? la cantidad de valores que va a tener por ejemplo supongamos que esta palabra no sé digamos hola la palabra hola ocupa 4 bytes vamos a pasar digamos a la palabra string tal como está tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces me ocuparía 6 bytes a eso se va con el x x es la cantidad de letras o de caracteres que va a tener dicha palabra y en este caso por ejemplo a lo largo del curso nosotros vamos a trabajar con esto vamos a trabajar con las booleanas vamos a trabajar con byte vamos a trabajar con caracteres con enteros hoy día vamos a trabajar por ejemplo con enteros con variables de tipo long cuando trabajemos con sensores los flotantes y double igual cuando estemos con sensores y las cadenas de la misma forma cuando tengamos que desplegar mensajes a través de un actuador que es una LCD así es como funcionan los tipos de datos ahora vamos a hablar sobre las estructuras de control una estructura de control básicamente lo que se encarga de hacer es modificar el flujo del programa como tal por ejemplo nosotros voy a pasarme acá a arduino nosotros acá en arduino tenemos este flujo del setup se va al loop el loop genera las instrucciones y una vez que genera la última línea vuelve a empezar ese es su flujo de programa pero a través de una estructura de control nosotros podemos hacer modificaciones es decir que digamos por ejemplo acá sabemos que de esta línea digamos de la línea 1 va a ir a la línea 2 va a ir a la línea 2 de esta línea va a ir a la línea 3 a la línea 4 y así sucesivamente pero gracias a esas estructuras de control nosotros podemos hacer que de la línea 1 dependiendo de lo que queramos pase a la línea 3 o a la línea 4 y luego de la línea 4 vaya a la línea 2 a eso se refiere cuando hablamos de modificar el flujo del programa en ese caso ahora entonces estos tipos de estructuras de control se dividen en las siguientes if, case, while, do while y for este tipo de estructuras funciona para cualquier lenguaje de programación todos los lenguajes de programación lo tienen si trabajan en Java tienen todos estos flujos si trabajan con Python tienen esos flujos igual nosotros vamos a empezar de manera básica con el primero que sería una estructura de control if las estructuras de control if nos permiten indicar la veracidad de una condición por lo cual emplea operadores comparativos estos son mayor menor mayor igual menor igual igual distinto o diferente es decir a través de estos operadores comparativos yo puedo determinar si una condición es verdadera o falsa he ahí la imagen dependiendo la condición se va a poder determinar una de esas dos sentencias o esos dos valores vamos a ver un poco más veamos un ejemplo a través de los operadores comparativos la primera sería ¿no? 22 es igual a 30 es igual igual a 30 falsos ¿no? no son iguales entonces aquí ya podemos ver cómo funciona el operador comparativo se encarga de comparar este dato primero con este segundo dato vamos a ver el siguiente 12 es diferente de 30 verdadero no son iguales ¿verdad? entonces al siguiente 10 es mayor a 15 falso no es mayor es un número menor que 15 y 15 es menor que 30 esta otra instrucción sería verdadera para la siguiente preguntamos 9 es mayor o igual a 2 en este caso puede ser verdadero o puede ser falso eso me pasaba por ejemplo algunas veces con algunos estudiantes pero acá cuando hablamos de operadores comparativos no existe este valor no puede ser verdadero o falso sí o sí o es verdadero o es falso entonces cuando hay la unión de dos comparativas como en este caso que está uniéndose el mayor y el igual como su nombre lo indica ¿no? mayor o igual significa que basta que se cumpla una condición en este caso 9 es mayor a 2 sí 9 es igual a 2 no pero si sabemos que es mayor entonces por ende va a ser verdad ¿por qué? porque se está cumpliendo que sea mayor y siendo así esta otra instrucción 6 es menor o igual a 6 sería igual verdadero ¿por qué? porque 6 no es menor a 6 pero si es igual se está cumpliendo para este ejercicio la igualdad entonces ¿qué significa eso? que cuando nosotros tengamos verdad eso es equivalente a 1 o high y si va a ser falso va a ser equivalente a 0 o low a eso se refiere ¿no? ya vamos a ir viéndolo un poco más no se preocupen vamos a integrar todo enseguida vamos a integrar con un ejercicio todo lo que les estoy explicando y lo van a entender mucho mejor esta teoría entonces eso es lo que hace un operador comparativo te permite indicar si una instrucción o una condición es verdadera o falsa nada más entonces aquí ya lo estoy ejemplificando con eso ¿no? y lo siguiente existen diferentes tipos de condicionales en este caso la primera que está a la izquierda es una condicional simple la condicional simple me indica que solo se va a generar un proceso cuando esta condición sea verdadera como en el anterior caso 6 ¿es igual a mayor o igual a 6? sí entonces como es verdad aquí va a generar un proceso de instrucciones si es falso no hace nada eso es una condicional simple que solo se va a ejecutar por verdad sus instrucciones el siguiente sería una condicional doble donde por verdad va a ejecutar una condición y por falsedad va a ejecutar otra condición diferente un ejemplo sería por decirles el número 2 es par si el 2 es par por verdad va a generar diferentes tipos de instrucciones pero si es falso va a generar otras instrucciones muy diferentes va a seguir dos procesos distintos dependiendo de la velocidad o falsedad por eso se llama condicional doble y la tercera que sería la condicional múltiple donde ya no solo tiene que ver si es verdadero o falso sino puede haber diferentes tipos de opciones por eso es que acá dice si hay una opción 1 opción 2 o hasta una opción n que nos vayamos dando un ejemplo claro para esto sería por decirles el uso de un dado un dado tiene 6 caras entonces en este caso si sale la cara que tiene el valor 1 va a generar un proceso si sale 2 otro proceso diferente sale 3 otro proceso lo vamos a llevar ahora esto hacia nuestra área por ejemplo si sale 1 que un RGB se encienda en rojo si sale 2 que se encienda en magenta si sale 3 que se encienda en blanco si sale 4 que se apague ¿ven? entonces dependiendo al número que vaya a generar el dado o el número que vayamos a ingresar en nuestra condición va a generar un proceso específico el día de hoy nos vamos a centrar en trabajar con estas primeras dos una vez que podamos dominar esto la siguiente clase vamos a entrar a la condicional múltiple que es conocida como case ahora vamos a hablar entonces del pulsador un pulsador básicamente es un interruptor eléctrico que nos permite activar una función al ser presionado gracias a este pulsador yo voy a poder generar una condición en base a lo que ya teníamos en diapositivas anteriores como tal un pulsador tiene dos tipos de contactos normalmente abierto y normalmente cerrado a que se refiere con eso lo vemos a continuación el pulsador básicamente funciona como un switch ya que permite el cambio de estados a través de una entrada digital y para poder trabajar de forma efectiva con un pulsador se necesita 10 kilo ohms de resistencia para que funcione correctamente que pasa si le doy una resistencia menor si le dan una resistencia menor a este pulsador generan el efecto rebote ese efecto rebote se los voy a explicar posteriormente igual no se preocupen y si utiliza una resistencia de 10k genera una sentencia mediante la cual va a recibir los datos de manera específica sobre la marcha como tal si le doy una resistencia mucho mayor puede hacer de que no lleguen los valores sería similar a que no esté conectada a ninguna resistencia nos daría valores aleatorios y dentro de los pulsadores existen dos tipos el primero que es este que está a la izquierda que es un pulsador de dos patitas o dos terminales si quieren llamarlo así y el segundo que es un pulsador de cuatro patitas para los circuitos que vamos a desarrollar de manera física vamos a utilizar este de dos patitas y para los que voy a realizarlos a través de Tinkercad les voy a mostrar con este de cuatro para que vean cómo es la conexión y cómo no varía en el caso de ambos ahora a qué se refiere con normalmente abierto y normalmente cerrado vamos a abrir acá Pine y acá voy a hacerles esa prueba por ejemplo vamos a suponer que esto es un circuito se le llama así se le llama circuito porque permite generar una trayectoria que va a empezar en un punto y va a terminar en un punto puede ser el mismo punto de inicio en el final o puede ser otro punto diferente a través de este tipo de circuitos existen dos tipos el circuito normalmente abierto y un circuito normalmente cerrado ¿cuál es la diferencia entre las dos? un circuito normalmente abierto como su nombre lo indica empieza en un punto y termina en otro punto muy diferente al que empezó en cambio un circuito cerrado empieza en un punto y siempre va a terminar en el mismo punto como tal si digamos yo a través de este circuito cerrado voy por la izquierda va a volver hacia el mismo punto si voy por la derecha vuelve igual hacia el mismo punto en cambio en este otro si empiezo acá no va a volver al mismo punto por eso se llama circuito abierto y acá se puede mostrar cómo está abierto y acá cerrado dicho de esa forma el pulsador trabaja así en este caso vamos a validarnos sobre esta parte y acá voy a poner a mi pulsador entonces yo tengo aquí un pulsador este pulsador nos indica el concepto que tiene dos tipos de estados esos dos tipos de estados son normalmente abierto y normalmente cerrado el pulsador va a estar en normalmente abierto cuando nosotros no lo presionemos al no presionarlo es como si este circuito estuviera abierto y si nosotros lo presionamos el pulsador si nosotros presionamos este pulsador hacemos que ese circuito se vuelva normalmente cerrado ¿qué es lo que pasa aquí con el pulsador? el pulsador por dentro es de esta forma acá en la parte de arriba tiene un pequeño laminado tiene este pequeño laminado cosa de que cuando ustedes presionen el pulsador hacen un contacto cuando ustedes presionan el pulsador se genera este contacto se conectan estas dos patitas de acá con ese laminado y cuando dejan de presionar dicho pulsador actúa un resorte que hace que el pulsador vuelva a su sitio original cuando nosotros vamos trabajando con un pulsador y lo presionamos estamos haciendo que al presionarlo se genere este valor normalmente cerrado y si está en normalmente cerrado esto es equivalente a 1 si dejamos de presionar el pulsador estaría en normalmente abierto lo cual equivale a 0 y en este caso vamos a hacer eso con nuestros pulsadores cada que nosotros vayamos a presionarlo cada que lo vayamos a presionar vamos a mandar señal en 1 puros 1 vamos a mandar hacia arduino y cuando dejemos de presionar el pulsador va a seguir mandando señales pero va a mandar 0 ¿por qué va a mandar 0? porque al estar normalmente abierto es como si el circuito estuviera abierto es como si estuviera de esta forma descubierto como tal y al cerrarlo se convierte en este otro tipo de circuito de ahí vienen esos dos tipos de contactos ahora vamos a hablar sobre las variables y constantes una constante básicamente es un tipo de dato que nunca va a cambiar de valor siempre va a valer lo mismo un ejemplo de una constante sería el carnet de identidad que es el que nosotros manejamos en Bolivia tal vez a nivel de sus países sería el DNI si no me equivoco el valor de pi que siempre va a ser el mismo 3.1416 los días de la semana que igual siempre van a ser 7 o en alguna semana existen 8 días el país de nacimiento donde es su país de origen ese es un valor que siempre va a ser constante por más que digamos algún momento ustedes se nacionalicen en otro país igual van a seguir teniendo la nacionalidad del país de origen eso es una constante que nunca va a cambiar a lo largo del tiempo en cambio una variable es un tipo de dato que cambia a lo largo del tiempo o en la ejecución de un programa o dependiendo de nuestra conveniencia como vayamos trabajando en dicho programa en este caso algunos ejemplos que tenemos serían nuestra edad nuestra edad siempre varía ¿cierto? si hoy tenemos 10 años el 2021 vamos a tener 11 si el 2030 tenemos 50 años el 2031 vamos a tener 51 siempre va a ir variando o el peso de cada persona no siempre es estable no siempre vas a pesar 40 kilos o 30 kilos desde que naces hasta que mueres conforme vayas creciendo va a cambiar tu peso ¿no? o conforme te vayas alimentando otra variable otro dato que podría ser es la cantidad de dinero con la que contamos ¿no? hoy podemos contar con un peso mañana podemos contar con dos o no contar con nada y otra variable más para ejemplificarlo más las variables es lugar de residencia es decir ¿dónde viven? hoy puedes estar viviendo por decirlo en Argentina pero el día de mañana por un trabajo y demás te vas a México o te vas a Chile o terminas yendo a Bolivia ¿no? entonces es así como funciona una variable y una constante las constantes siempre van a valer lo mismo en cambio las variables van a cambiar ¿por qué? explicamos esto de las variables y constantes por lo siguiente en Arduino el uso de variables y constantes te dan un mayor entendimiento de los programas es decir que a través de estas variables y constantes podemos identificar los componentes de uso y en los pines donde están conectados con ello ya no vamos a tener que ver el pin específico de manera física si no ya lo vamos a programar como tal todo eso que acabamos de hablar lo vamos a ver con el siguiente ejercicio que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva y para finalizar un poco más esto de la teoría vamos a hablar sobre la función input y la función input pulldown la función input y es algo que ustedes van a ir viendo cuando vayan trabajando ya a nivel electrónico o vayan adentrándose más en algún momento les van a hablar sobre las resistencias pulldown y las resistencias pullup cuál es la diferencia entre las dos y cómo funcionan es lo que vamos a ver a continuación la función input te permite habilitar el pin de entrada pero para trabajar con esto requiere de una resistencia de tipo pulldown al trabajar con una resistencia de tipo pulldown esta resistencia se la conecta a través del circuito que es el que tenemos aquí a la izquierda por ejemplo acá esta es la simbología de un pulsador y lo que permite hacer cuando trabaja con una resistencia de tipo pulldown es que cuando yo presione el pulsador a través de la resistencia a nuestro arduino le mande uno y cuando yo no presione mande puros ceros todo el tiempo mande ceros o sea una resistencia pulldown o pullup no es nada más que una resistencia normal pero ¿por qué se le llama pulldown o pullup? por el tipo de conexión que vaya a recibir y así es como nace la función de tipo input pullup la cual te permite habilitar el pin específico de entrada pero a través de este ya no es necesario conectar una resistencia y al no conectar una resistencia activas la resistencia interna que tiene la placa arduino nuestras placas arduino tienen una resistencia interna integrada en el pin número 13 a través de esta función input pullup puedes activar esa resistencia como trabajo y así optimizas un poco en el manejo de tus componentes ¿no? que se yo por ahí hoy día no pudiste conseguir la resistencia de 10k entonces a través de input pulldown puedes trabajar igual con tus circuitos sin necesidad de utilizar una resistencia de manera física pero aquí está el inconveniente al trabajar de tipo input pulldown se utiliza lógica inversa es decir vamos a pasar a este segundo gráfico y funcionaría de esta forma cuando nosotros no presionemos el pulsador constantemente va a mandar un 1 y cuando presionemos va a activar la resistencia interna del arduino y va a mandar un 0 por eso se llama lógica inversa lo mismo que hicimos con los leds rgb así funciona en términos sencillos input trabaja como nosotros lo trabajábamos tal cual utiliza sí o sí una resistencia y a través de esta resistencia tú te encargas de mandar 0 o 1 0 cuando no presionas el pulsador y 1 cuando lo presionas cuando trabaja con input pulldown es al revés va a mandar 0 cuando presiones y 1 cuando no lo presiones igual vamos a hacer los ejercicios a continuación entonces el primer ejercicio dice lo siguiente vamos a encender y apagar un led a través de un pulsador empleando una resistencia pulldown en este caso tengo acá mi circuito donde el pulsador por uno de los extremos se conecta hacia los 5 voltios por el otro extremo del terminal sale un cable hacia el pin número 5 generando una señal y una resistencia de 10 kilo ohm que es su resistencia de trabajo por defecto por otro lado acá tengo un led que está conectado a la patita más larga el cable y este está al pin número 6 y su resistencia respectiva de 330 ohm de la línea de negativos del proto lo conecto a la línea de negativos del arduino y de la línea de positivos a la línea de positivos entonces vamos a pasar a hacer ese circuito y para ello me voy ahora a Tinkercat ok entonces voy a crear aquí un nuevo circuito y acá en este nuevo circuito lo voy a ir armando y vamos a programarlo mientras los que ya tienen su circuito vayan abriendo por favor arduino y acá yo saco primero mi arduino este armado lo voy a hacer un poco más rápido que era como les mencionaba más temprano con la finalidad de que podamos optimizar el trabajo ok ya lo tengo y acá voy a poner ahora lo siguiente necesito un pulsador que voy a agrandar un poco más para que puedan visualizar mejor y fíjense la diferencia entre el primero y el segundo aquí voy a hacer el circuito para el segundo pulsador este pulsador necesita una resistencia igual de 10K tengo una resistencia de 10K pongo aquí mi LED voy a poner por acá y luego tengo otra resistencia que es de 330 entonces aquí voy a poner 330 y esto es solo ohmios entonces lo pongo en ohmios y empezamos a generar las conexiones al tener este pulsador de esta forma estos dos terminales que están acá están unidos entre sí por dentro están conectados entonces digamos yo presiono estoy conectando toda esta línea la diferencia con el pulsador de dos patitas con este de 4 es que este de 4 estos dos están conectados entre sí cuando yo lo presione va a generar un solo contacto y estos otros dos de la misma forma pero estos de estos en la parte alta no están conectados ni tampoco en la parte baja por esa razón es que acá basta con hacer lo siguiente voy a conectar de aquí un cable hacia la línea de positivos es como si estuviera conectando estos dos a uno solo y de esta otra línea lo vamos a cambiar acá igual el color que sería en color rojo este otro era de color amarillo y luego de acá del LED lo voy a conectar hacia el pin número 6 estaba está en el pin número 6 y del pulsador de este otro pulsador lo puedo conectar de acá hacia el pin número 5 entonces lo pongo acá al 5 estamos y voy a generar un quiebre más listo ya tengo mi conexión del pulsador y del LED le voy a cambiar el color ahora de la línea de negativos estoy conectando un cable a la línea de negativos o bueno al GND del Arduino y de la misma forma de la línea de positivos voy a conectar otro cable a la línea de positivos ok ya está y esa sería la conexión si se fijan bien acá en este caso puedo conectarlo a este cable si quiero acá o puedo conectarlo a la parte de aquí arriba no hay problema cualquiera de las dos porque están conectadas entre sí a través de esta fila en el caso de la resistencia de la misma forma puedo conectarlo aquí o diría del cable del pulsador o puedo conectarla acá arriba en cualquiera de las dos pero yo lo estoy conectando en la parte de aquí abajo para que vean cómo sería este circuito sin modificar mucho sobre este otro estoy trabajando sobre lo mismo el pulsador está aquí y este otro va generándose y acá está igual de la misma forma entonces ya tengo esto el LED estaba en el 6 el pulsador en el 5 está bien los mismos colores los estoy utilizando línea de negativos línea de positivos ahora voy a ir a Arduino en Arduino en este primer ejercicio vamos a integrar todo lo que hemos hablado sobre variables constantes y demás en ese caso lo que vamos a hacer es lo siguiente para poder crear o poder instanciar tanto constantes y variables todo se realiza en la parte alta antes del setup o pueden ingresarlo igual en el setup o en el loop enseguida vamos a hablar de eso acá entonces voy a llamar a int let el cual está conectado al pin número 7 punto y coma y voy a llamar otra variable de tipo entero porque estoy trabajando con números la cual se va a llamar pulsador y este pulsador va a estar conectado al pin número 6 ya lo tenemos y por último voy a crear un siguiente valor donde se va a almacenar los datos del pulsador entonces este lo vamos a llamar lectura y esta lectura va a estar en el número 0 aquí estoy equivocándome esto era en el 5 y esto es en el 6 ahora sí y la lectura está en el 0 ok una vez que tenemos esto lo siguiente como sé cuál de esta es una variable y cuál es una constante este primero es una constante ¿por qué es una constante? porque el led siempre va a estar conectado en el pin número 6 nunca va a cambiar el pin o en algún momento del programa va a ser el 5 o el 4 no porque no estamos desconectando el led el pulsador de la misma forma por ende el pulsador también sería constante pero aquí es donde vamos a cambiar la lectura va a ser una variable ¿por qué? porque esta lectura se va a encargar de almacenar los valores del pulsador cuando lo presionemos la lectura va a valer 1 y cuando no presionemos va a valer 0 ¿ven? en eso va a cambiar ese va a ser el cambio que tenemos acá pero si se fijan aquí bien en el caso tanto de variables y constantes se instancian de la misma forma dependiendo a cómo lo hagamos trabajar en el programa vamos a ver si es una variable o una constante ¿para qué me sirve eso? para poder poner aquí de manera mucho más específica miren entonces aquí yo pongo pin mod del led el led es de tipo output ¿por qué? porque nos va a permitir indicar este pin como salida lo voy a copiar esto voy a bajar un poco y este otro va a ser de tipo input el pulsador sería de tipo input ¿no? porque el pulsador se va a encargar de ingresar señales aquí voy a poner ingresa datos al arduino va a empezar a ingresar valores entre 0 y 1 ¿no? entonces el led va a ejecutarse es decir ¿qué es lo que va a hacer ese circuito? ¿qué va a hacer este circuito? cuando yo presione el pulsador se va a encender el led dejo de presionar se va a apagar el led entonces pasamos ahora al loop y en el loop tengo que almacenar esos valores del pulsador para eso utilizo la lectura y esta lectura va a ser igual a la siguiente función que se llama digital read digital read me permite leer el valor de un pin específico que yo indique que va a ser de entrada en este caso sería del pulsador el pulsador ¿por qué? porque estoy indicando que el pulsador es de tipo input ¿no? entonces solo funciona el digital read con pines de tipo input listo ya lo tengo acá una vez que hago la lectura tengo que verificar si está presionado o no para verificar eso me sirve el if el if me genera una condición entonces aquí yo voy a preguntar si esa lectura es igual a 1 fíjense doble igual ¿por qué ahora se utiliza como operador comparativo el doble igual? porque si solo pusiera un igual como está aquí arriba estaría haciendo una asignación estoy diciendo si pongo esta así estoy diciendo que ahora lectura va a valer 1 pero cuando pongo con doble igual estoy haciendo una comparación en eso varía el cambio entre igual y doble igual entonces ¿qué significa esto? que cuando yo presione el pulsador aquí lo vamos a poner con comentarios cuando presione el pulsador cuando presionas el pulsador vas a mandar estado 1 cuando presiones va a estar en estado 1 entonces esos valores ¿dónde se almacena? en esta variable llamada lectura ahora ven por qué se llama variable porque va a cambiar cuando yo no presione nada esa lectura va a valer 0 todo el tiempo va a enviar 0 y si yo lo presiono todo el tiempo ya va a valer 1 mientras esté presionado entonces aquí lo siguiente si yo presiono el pulsador ¿qué tiene que hacer? tiene que encender un LED entonces toda instrucción que voy a generar a través de un IF se pone unas llaves ¿ven? las llaves para abrir y cerrar el IF y todo lo que esté aquí adentro si por ejemplo tengo 1, 2, 3, 4 o la cantidad de líneas de código que tenga se van a ejecutar mientras se cumpla esa condición entonces acá ahora yo quiero solo que se enciende el LED para el LED utilizamos el digital write ¿no? que nos indica del LED en 1 y fíjense al utilizar ya variables y constantes es mucho más entendible el programa ¿ven? entonces ya sé que estoy trabajando aquí con el LED y ya no solo voy a verificar aquí el número ¿no? sino la palabra con la cual la estoy asignando entonces si es igual a 1 se va a encender el LED pero hay otra sentencia si es que no se presiona entonces por else o por else se apaga el LED voy a copiar esto de acá arriba lo pongo aquí abajo y el LED lo pongo en 0 se apaga el LED una vez que tengo eso ya está todo el programa es así como funciona ahora ¿qué significa esto? que si yo presiono por verdad va a ejecutar esta sentencia si no presiono por falsedad va a ejecutar esta otra entonces aquí ya estamos empleando una estructura condicional doble por verdad se enciende por falsedad se apaga si no es igual a 1 por else no es necesario que ustedes pongan que va a ser igual a 0 porque ya sería lo contrario si no es 1 es 0 eso quiere decir en el programa así funciona muchachos ahora lo vamos a subir el programa ¿cómo se hace? entonces ya saben ¿no? entonces yo aquí lo voy a guardar y ya lo voy a guardar en el escritorio como siempre como ejercicio 1 eso siempre utilizo se va a ir guardando y ahora voy a pasar a el código en Tinkercat solo lo copié lo he copiado lo mismo que tenía en Arduino aquí está ya todo lo voy a simular voy a inicializar mi simulación y acá si yo presiono este pulsador mientras esté presionado el LED se prende ¿ven? voy a dejar de presionarlo el LED se va apagando y ya se apagó vuelvo a presionar se enciende entonces ¿qué significa? que mientras yo esté presionando va a mandar puros 1 y la condición decía si lectura es igual a 1 se enciende el LED dejo de presionar ahora está mandando puros 0 entonces al mandar puros 0 eso sería igual a que se apague el LED ¿no? eso es una forma de cómo funciona una condicional simple ¿qué es lo que hace el Digital Read? el Digital Read se encarga de leer una entrada digital lee el pin configurado como input ¿y cuál es el pin que tenemos configurado como input? pulsador ¿ven? el pulsador está en input si aquí yo pongo por ejemplo LED me va a leer este LED pero me va a leer el estado que tiene el LED no me va a leer la entrada porque el LED no es de tipo input es de tipo output pero en cambio al poner al pulsador va a leer eso ¿ven? ahora así es como funciona si yo presiono el pulsador va a mandar un 1 si ese 1 se almacena en la lectura es igual a 1 se enciende el LED si no presiono va a mandar un 0 entonces si no es igual a 1 por falsedad va a ser 0 en este ejercicio estamos integrando todo lo de la teoría anterior y aquí está ¿no? estructura el LED en el pin número 6 que es ahí donde está ¿no? el pin número 6 conectado el pulsador al pin número 5 de la misma forma al utilizar las variables y constantes ya no es necesario tener que estar todo el tiempo viendo los pines donde está conectado ¿ven? aquí ustedes ya están indicando yo sé que el LED lo estoy conectando al 6 entonces puedo trabajar solo con la constante LED el pulsador en el 5 entonces solo con pulsador ¿ven? ya les estoy dando una asignación ahora cuando ustedes escriben las variables aquí arriba cuando escriben los datos aquí arriba se llaman variables de tipo global ¿por qué es conveniente utilizarlo aquí? porque cuando lo generan como una variable de tipo global funciona en cualquier parte del programa en cualquier parte sea en el setup o en el loop va a funcionar pero existe otra forma de trabajar como variables locales una variable local sería esta otra a ver esto lo voy a borrar un momento y la variable local se instancia de esta forma lo instancian así fíjense aquí ya pongo el int por delante pero al trabajarlo como una variable local significa que solo va a funcionar en este loop si yo a esa lectura lo llamo aquí arriba me va a decir lectura no está declarada entonces por esa razón yo les aconsejo siempre trabajarlo como variables globales porque al ponerlo como una variable global ya no es necesario que vuelvan a poner int si aquí lo llamo en lectura o lo llamo aquí arriba lo va a seguir leyendo va a seguir funcionando ahora ¿cómo se hace para subir? vamos a recordarlo por ejemplo se van aquí a herramientas en el caso de las placas si están trabajando con una placa arduino 1 nano mega leonardo libipad pro mini el código va a ser el mismo por ejemplo ahorita he conectado una placa arduino leonardo vamos a ver si con esa funciona igual entonces voy a ir acá lo modifico ¿no? placas ahora les dije que es un arduino leonardo y el puerto igual herramientas verifico el puerto y el puerto me dice que está en el 5 lo voy a subir el programa y no tendría que darnos fallas tendría que funcionar tranquilamente porque igual en tinkercat ya nos dio ¿no? tendría que dar igual entonces si trabajan con un arduino 1 nano o cualquier arduino funcionaría de la misma forma ¿cuándo va a dejar de funcionar? si utilizan una placa arduino lilypad perdón una placa arduino explora porque el arduino explora necesita otro tipo de programación para su funcionamiento pero en el caso de las demás placas va a funcionar mal esto va a seguir dando ¿ok? entonces aquí voy acá vamos a tener alguna pregunta que dice ¿podría explicar la lógica de la conexión en la placa del proto el led y la programación para saber cómo fructo la señala en el circuito? nos pregunta Marco siempre va una variable empieza de 0 en el caso vamos a ir atendiendo uno por uno las preguntas ¿dónde estamos? ¿dónde me quedé? aquí decía la primera resistencia ¿de cuánto es? gracias ya está ahí ya estábamos ¿por qué int lectura igual a 0? ya Juan nos pregunta creo que alguien preguntaba lo mismo tengo una pregunta lo siento es que se corta la señal de internet ¿la variable lectura puede ser de tipo bool? siempre va una variable empieza en 0 ya podría explicar vamos a ir uno por uno les respondo con esta pregunta a ver responder a h alex a albert Juan y luego pasamos a responder a Marco acá pueden inicializar una variable con 0 o con el valor que ustedes quieran si no simplemente pueden poner esto pueden instanciar la variable y luego acá abajo le dan los valores específicos que ustedes quieran por ejemplo yo lo inicializo en 0 porque es el primer ejercicio que estamos haciendo es el primer ejercicio que estamos haciendo entonces para que puedan entender bien cómo funcionan las variables y constantes ya posteriormente vamos a ir simplificando igual este código igual se puede simplificar más conforme vayamos avanzando vamos a ir aprendiendo más no se preocupen por esa parte pero como les decía vamos a ir paso a paso ahora ¿pueden inicializarlo con otro número? sí por ejemplo ahorita yo lo inicializo con 0 ¿por qué? porque acá la lectura ¿por qué lo estoy inicializando con 0? porque el primer valor va a recibir 0 entonces si es igual a 0 va a estar apagado entonces no hay problema con eso ahora otra pregunta que me hacían ¿puedo inicializarlo de tipo true? sí puedes inicializarlo de tipo booleano al poner 0 estamos diciendo que false ¿está presionado? falso lo es si está presionado entonces no pasa nada en este caso sería si es de tipo booleano al decir 0 va a ser false al decir 1 sería true y si pones boole lectura va a seguir funcionando esto solo que ahora lo va a tomar como un valor booleano nada más aquí sería con un valor entero ese es el cambio ¿ok? entonces así es como funciona ahora con eso ya absolví la pregunta de los tres y vamos a pasar a lo que nos pide Marco dice ¿podría explicar la lógica de la conexión en la placa del protor LED y la programación para saber cómo fluctúa la señal en el circuito? ok paso aquí ¿qué es lo que hace este circuito? cuando yo presiono el pulsador estoy cerrando el circuito estoy haciendo un cierre en la conexión al presionarlo estoy haciendo que el pulsador funcione como estado normalmente cerrado y al estar como normalmente cerrado manda un 1 a la programación constantemente va a mandar 1 si yo dejo de presionar va a mandar 0 ahora ¿por qué cuando yo presiono se enciende el LED y cuando dejo de presionar se apaga? es acá en la programación ese valor que yo mando cuando presiono se almacena en esta variable llamada lectura entonces si presionan va a almacenar 1 y aquí pregunta 1 ¿es igual a 1? ¿verdad? si es verdad enciende el LED falso si no es 1 va a ser 0 o cualquier otro número que sea por falso lo va a apagar ¿ven? en este caso el pulsador cuando tú presiones va a mandar como normalmente cerrado 1 cuando dejes de presionar va a mandar 0 entonces ¿qué es lo que hace? permite cerrar la conexión y al cerrar la conexión manda un estado al Arduino y cuando dejas de presionar manda otro estado que sería 0 hacia el Arduino así es como funciona vamos a hacer este mismo ejercicio o bueno esta misma sentencia pero ahora empleando una resistencia pull up que era lo que nos preguntaba Jovi decía él en este caso ¿qué pasa si no tengo una resistencia de 10K? acá miren ya no tengo la resistencia pero ¿cuál es el cambio? que este cable de aquí arriba ya no lo estoy conectando a los positivos sino directamente a la línea de negativos y al no conectar una resistencia lo que voy a hacer es activar la resistencia que tienen ustedes aquí en este debajo de este LED en sus placas Arduino para que funcione entonces este sería el circuito simplemente cambio yo le quito la resistencia y el que estaba a los 5 voltios lo pongo al GND entonces voy a pasar a hacer eso hacia Tinkercat entonces paro mi simulación borro esta resistencia y esta que estaba en los 5 voltios lo vamos a pasar al GND listo no hay ningún otro cambio es lo único que hice a ver esto se los paso igual ok y una vez que hago eso como cambia en la programación entonces vuelvo aquí a mi programa acá el setup es donde vamos a cambiar el pulsador ya no es solo de tipo input como vamos a emplear la resistencia interna del Arduino sería de tipo input pull up input pull up al decir que va a funcionar a través de la función input pull up estamos diciéndole al Arduino que active la resistencia interna pero al activar la resistencia interna utilizamos lógica inversa entonces ¿qué va a cambiar? aquí sigue recibiendo los valores pero aquí ya no tendría que ser 1 ¿no? para encender sería 0 esto solo para el pulsador el LED sigue funcionando normal la lógica inversa se aplica solo sobre el pulsador entonces si es igual a 0 cuando yo presione ahora cuando yo presione el pulsador va a ser estado 0 ¿no? a eso se refiere la lógica inversa cambia los valores si va a ser 0 se enciende el LED de lo contrario y se apaga listo ya está fíjense el anterior ejercicio lo he subido no me ha dado problemas me dice acá ha subido todo esto lo voy a copiar me voy aquí a Tinkercat y lo pego el único cambio que he hecho ha sido esto cambiarlo por input pull up y el valor de la lectura que ya no sea igual a 1 sino igual a 0 si es así tendría que funcionar normal inicio mi simulación y acá en Tinkercat vemos lo siguiente no he presionado nada no estoy presionando está apagado voy a presionar igual se enciende y de manera física igual tendría que funcionar no tendría que pasar nada con el pulsador porque estamos haciendo que se active la resistencia interna y así funciona ven ahora yo les decía que una resistencia una entrada digital no ocupa mucho 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 valor en la resistencia entonces pueden instanciar más pines o más pulsadores de tipo input pulldown si quieren y va a seguir funcionando esa misma resistencia para todos esos pulsadores así es como funcionaría ven el cambio no varía mucho entonces vuelvo a presionar ya lo tenemos dejo de presionar lo apago entonces vuelvo aquí al código y acá está lo que les mencionaba el pulsador ya no es solo input sino es input barra baja se pone la barra baja pull up para que les cambie el color luego acá en la lectura como va a trabajar con lógica inversa ya no tiene que ser igual a 1 sino sería igual a 0 si es igual a 0 se enciende el LED de lo contrario como no va a ser 0 se va a apagar el LED eso es ese sería el ejercicio y a través de este quiero que intenten hacer esto encender y apagar dos LEDs a través de un pulsador empleando una resistencia pull up ¿no? entonces sigue el mismo circuito solo estoy aumentando un LED que sería el LED el LED verde y de la misma forma van modificando ¿no? las variables sería LED A que sería LED amarillo LED B que sería LED verde ok manos a la obra mientras van haciendo eso a ver esto se los voy a pasar a los que están haciendo el circuito y yo voy a ir haciendo el circuito a través de Tinkercad para ganar tiempo ¿ya? ya ahí está entonces tengo mi segundo LED voy a ir conectando seguimos trabajando a través de input pull down input pull up y con eso para que puedan entenderlo mucho mejor ¿no? con esta segunda entonces lo que tienen que hacer es que este segundo LED que está conectado acá listo ya he hecho mi conexión ¿no? este segundo LED y el primero cada que yo presione se prenda se prendan los dos entonces eso lo voy a poner un poquito más acá entonces aquí lo que les decía ¿no? vayan aumentando aquí sería LED A y LED ah no este es el LED A y aquí tenemos un LED B que estaríamos en el pin número 7 ¿no? en el pin número 7 y eso vayan programándolo solo tienen que hacer que cuando yo presione el pulsador se prenda ambos LED dejo de presionar se apaga entonces aquí tienen que modificar algo yo se los estoy modificando acá lo del lo del loop diré lo del setup y ustedes trabajan en el loop entonces tengo esto tengo aquí el segundo más enseguida lo voy a pasar a Arduino y en Arduino pueden trabajarlo ya para los que están haciendo con Tinkercad les voy a pasar una captura de este circuito igual al grupo para que lo puedan completar ya está la captura y aquí en Arduino he hecho eso ¿no? solo esto lo he modificado el setup en base a las dos variables LED B que es del LED verde LED A de LED amarillo ambos de tipo output porque son LEDs y van a ser de salidas y el pulsador sigue siendo input aquí es donde ustedes tienen que trabajar en el loop ya vamos a ver les doy 5 minutos para todos los que manden su respuesta interna listo ok hay varios que han llegado a la solución eso es bueno y la respuesta sería la siguiente lo único que tenían que hacer acá es esto miren tengo dos LEDs entonces si tengo dos LEDs LED A y entonces la solución era esa simplemente tenían que aumentar era lo que les decía todo lo que esté dentro de las llaves puede ser una 5 o mil líneas que tenga se va a ejecutar al mismo tiempo mientras se genere entonces aquí está eso se encendía se apagaba nada más esa era la solución ok entonces ahora como pueden ver no es muy difícil lo que hemos hecho ha sido eso simplemente hemos cambiado los valores a LED B y LED A que serían ya de los dos LEDs el pulsador seguimos trabajando con pull up así que no había cambios en el if y solo hemos cambiado acá hemos aumentado los valores para el LED A para el LED B para encender y para apagar y este ejercicio más de reto para ustedes les voy a dar igual 5 10 minutitos exactamente por lo que dice deben encender y apagar el LED amarillo con el pulsador P1 encender y apagar el LED verde con el pulsador 2 ahora dame un momentito ya esto más explico y enseguida te atiendo ya ahora acá para que pueda ser válida su respuesta tienen que utilizar P1 y P2 ya no existe el valor lectura existiría el valor P1 en vez de lectura cambian por P1 y por P2 y lo que tienen que hacer es simplemente que se enciende y se apague de esta forma si yo voy y presiono el primer pulsador P1 enciende el amarillo dejo de presionar se apaga presiono P2 enciende el verde dejo de presionar se apaga así funciona y acá está entonces para que sea válido como les decía hasta las 10 en punto tienen que encender y apagar el LED y cada uno tiene que estar con el valor entonces pulsador 1 y pulsador 2 ¿cómo sería eso aquí en Arduino? se los voy a poner acá en vez de lectura se llamaría ahora P1 y tienen que instanciar un P2 ¿listo? eso tienen que modificar y se los voy a dejar el circuito acá se los voy a pasar el de Tinkercad aunque sobre ese de Tinkercad pueden modificarlo y vamos haciendo a ver una vez más ahí está se los dejo funcionando presiono el primero el P1 por ejemplo está en el 5 y P2 está en el 4 entonces P1 sería para el pulsador 1 y P2 para el pulsador 2 vamos manos a la obra pasemos a la solución muchachos ¿cómo sería esto? lo vamos viendo primero vamos a generar el circuito en Tinkercad para poder continuar entonces aquí yo lo tengo Tinkercad me voy a Tinkercad y acá aumento el segundo pulsador tengo mi segundo pulsador sigue siendo pull down a ver vamos a verificarlo sigue siendo ah no fíjense ahora es resistencia la resistencia es normal ¿no? entonces como la resistencia es normal hay cambios igual ¿no? entonces aquí esta vez esto hay que modificarlo esto lo pongo aquí abajo tiene que ir hacia los 5 voltios este igual va hacia los 5 voltios y acá voy a aumentar la resistencia que faltaría ¿no? que sería una resistencia de 10K ya estamos ya está aquí ya positivos negativos y de acá me faltaría hacia el siguiente pin ¿no? que sería el pin número 4 ok entonces ahora sí le voy a dejar esto así ya para la idea es que funcione los voy a mostrar de un momento entonces para evitar perder tiempo y lo siguiente a ver cómo sería ahora la programación en arduino me voy a quedar arduino tengo P1 P2 pulsador 1 pulsador 2 como lo que decía la instructiva ¿no? si no cumplen los parámetros dados entonces igual estaría mal ¿no? pulsador 1 pulsador 2 ya están mis dos pulsadores y acá en el loop trabajo con P1 P1 digital read del pulsador 1 si la lectura es igual a 1 ¿qué es lo que va a hacer? va a encender por else lo va a apagar el amarillo listo ya tengo 1 y esto lo voy a poner más abajo copio esto ya lo cambio por P2 para el pulsador 2 y esto sería P2 igual ¿no? ay perdón P2 igual a 1 y aquí sería P1 P1 igual a 1 digital read del pulsador si P1 es igual a 1 se enciende el led de lo contrario se apaga pulsador P2 si P2 es igual a 1 se enciende de lo contrario se apaga ahora esta sería la solución correcta puede que algunos si es que están un poco más avanzados hayan optimizado un poco más sus códigos lo hayan optimizado y si lo han optimizado igual no hay problema lo voy a revisar igual de un momento pero así era como funcionaba entonces me voy a ir a Tinkercat para hacer la verificación voy acá al código y aquí lo voy a pegar pulsador 1 pulsador 2 están en 0 ya está inicializado todo y acá hay que cambiar ¿no? ya no es tipo pull up es tipo input entonces acá paso tengo enciendo apago enciendo apago y el segundo pulsador era igual aquí verde ¿no? eso me faltaba encendido apagado para el verde para el rojo ya está ahora sí esta era la respuesta correcta esto lo pasamos acá al al grupo esto lo voy a editar ya está ahora sí las respuestas como les dije solo eran hasta las 10 ¿no? las que vamos a verificar ya acá ya estamos entonces ya tendría que funcionar voy a Start presiono presiono me enciende el amarillo dejo de presionar se apaga presiono me enciende el verde dejo de presionar se apaga esa era la solución presiono presiono el otro se enciende presiono dejo de presionar se apaga así sería la solución correcta ¿saben que cada clase les doy un tip? les doy un pequeño truco entonces en este caso cuando nosotros trabajamos con el if a través del lenguaje c y c++ si solo ponemos esto esto es lo mismo que decir igual igual a 1 es lo mismo pueden poner solo p entonces al poner solo p1 están diciendo si esto es igual o igual a 1 si esto es verdad ¿qué va a ser? nada más entonces aquí eso se puede simplificar cambiándolo solo por p ¿listo? ese sería el truco de la clase ¿no? lo cambian por p igual funciona ¿ok? o bueno por la variable como tal ya eso funciona por ejemplo para lo probado en java funciona en java funciona en python funciona igual en c y en c++ ya así sería la solución entonces voy a dar el ejercicio de clase ¿no? este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en el cual fíjense se va a emplear básicamente todo lo que hemos avanzado el día de hoy y el ejercicio dice lo siguiente se los voy a generar un video bueno este mismo video que está acá se los voy a subir al repositorio para que lo tengan a disposición atiendan por favor esta parte y a casa para empezar lo que tenemos aquí en este circuito es lo siguiente vamos a trabajar con resistencias pull down y pull up 3 leds normales y lo que tienen que hacer es un encendido escalar y un encendido múltiple tienen que trabajar como una guía es el trabajo a través de en este caso tienen que trabajar con estructuras condicionales simples y estructuras condicionales dobles la idea es que ustedes sepan en cual de las dos va a ser simple entonces acá les explico un poco más a ver si ustedes presionan p1 que empiece su simulación si ustedes presionan acá p1 lo que ustedes tienen que hacer es que los tres leds se prendan al mismo tiempo si dejo de presionar se van a apagar entonces voy a hacer eso y fíjense este p1 está con resistencia pull down entonces la función solo va a ser input presiona el pulsador y están prendidos los tres leds dejo de presionarlo se apaga estructura condicional doble para este otro este segundo pulsador que sería p2 está trabajando con resistencia pull up entonces se utiliza para este caso input pull up si yo presiono esto se va a encender de manera escalar el rojo, amarillo y verde y luego va a volver de manera escalar esto ya es integrando el anterior reto entonces presiono se enciende se enciende se enciende se apaga se apaga a razón de 500 milisegundos y fíjense cuál es la diferencia mientras yo lo tengo presionado se ejecuta esa sentencia todo el tiempo el encendido y apagado si yo dejo de presionar ya no hace nada no entonces esta segunda como dato es una estructura condicional simple es decir para esta solo tienen que utilizar un if ya no hay else ese sería el ejercicio entonces paro la simulación hay estudiantes que solo ven las diapos o bueno que ven los videos y no pueden ingresar a la clase en vivo en ese caso para esos estudiantes necesito que si o si lean este reto porque voy a sacar un reto para ellos para los que no están pasando las clases en vivo y para poder verificar quienes son lo único que tienen que hacer es esto se van en el último video del canal de youtube eso como les menciono no solo para los que no asisten al video para que quede claro en el canal de youtube nosotros tenemos el último video por ejemplo es esta de la sesión 3 entonces en esta de la sesión 3 que corresponde al curso de ustedes aquí generan un comentario entonces generan un comentario indicando por ejemplo Diego Alejandro Areisa nos ha escrito Sergio Andrés igual entonces aquí generan un comentario diciendo su nombre completo y su país de que país nos está siguiendo cosa de que yo haga un registro aparte de los que están siguiendo las clases en vivo y también se pueda otorgar premios para esas personas que no asisten a las clases presenciales ya entonces si es que no quedó claro en el pdf lo vuelvo a explicar vamos a entrar al manejo de lo que les mencionaba continuamos con entradas analógicas pero vamos a utilizar ya el pulsador y un rgb para hacer cambios de estados y vamos a trabajar ya con el álgebra de Boole y el uso de las conectivas lógicas como ser el i o inot o and or inot ok ahora si que les vaya bien no los retengo más hasta luego chicos no los retengo más no los retengo más no los retengo más